El éxito Presentado por Laura Valentina Pinsa Genera Nació sobre el año 544 a.C. Y vivió en Hefesto hasta su muerte en el 484 a.C. Perteneciente a una familia aristocrática Fue un filósofo griego, uno de los filósofos y pensadores más destacados de la escuela jónica Aristócrata despreció a muchos de sus conciudadanos Diógenes Laercio, historiador griego que da a conocer la obra de Heráclito Lo presenta como un hombre interesado en la ciencia, la astronomía y la meteorología ¿Cuál era el pensamiento de Heráclito? Él hacía la afirmación del cambio o devenir De la realidad decía que este cosmo, el de todos, no lo hizo ningún dios, ningún hombre Sino que fue, es y será fuego eterno Que se enciende según medida y se extiende según medida Que se produce debido a la oposición de elementos contrarios que es interpretada por Heráclito Como tensión o guerra entre los elementos También dice que conviene saber que la guerra es común a todas las costas Y que la justicia es discordia Y que todas las cosas sobreviven por la discordia y la necesidad Ahora bien, esa guerra está sometida a Una ley universal que podemos interpretar como la razón De donde se sigue la afirmación de la unidad última de todo lo real No comprender como esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo También siguió los pasos de Hesiodo, Pitágoras, Genofanes y Ecatreo Su concepción cosmológica se acerca mucho al moderno concepto de la relatividad del universo Características de Heráclito Rechaza la forma no científica de exposición filosófica de los milesos Los milesos fueron los primeros filósofos sobre los cuales se tiene documentación histórica Ya que pertenecían a la escuela de milesia en la ciudad de Mileto También una de sus características era sus escritos que tenían ritmo poético También manifestaba desprecio hacia el hombre Para él lo político solo un aspecto de la visión del mundo que él enseña Para él la ética y la cosmología están unidas Y por último mostraba absoluta indiferencia con las ciencias naturales entre otras Una de las frases que me llamó la atención de Heráclito de Feso Fue la de Todo influye, nada permanece Ya que para mí quiere dar a conocer que puedes desear que no suceda o imaginar que no te afectará Sin embargo, es algo que no podemos evitar Gracias